Días, amigas, queridos amigos, se acabó este año legislativo y quería darles un adelanto de lo que está en el informe de labores que presenté a la Cámara y básicamente decirles que, o por un lado decirles que realmente la labor legislativa me ha encantado, no es de ir a levantar el dedo, no es de irse a dormir, básicamente es de mucho trabajo. En mi caso trabajé muchísimo en dos cosas en las que creo que puedo contribuir todavía más a la Cámara, que es básicamente la defensa del presupuesto y las labores como secretaria de la Comisión de Hacienda. En la parte del presupuesto, ha sido difícil convencer a la oposición sobre determinadas políticas prioritarias del Poder Ejecutivo, en la cual yo estoy de acuerdo, porque básicamente han sido todas orientadas hacia el bienestar, en particular el problema de salud, la atención a adultos mayores, la educación desde la infancia hasta la universidad y la atención a los jóvenes sin trabajo. Todo esto ha sido fascinante, pero ha ocupado muchísimo dinero y la gente de la oposición no lo entiende y por supuesto que quisieran más algunos compañeros míos de la oposición, quisieran más para la agricultura, para esto, para el otro, pero yo lo que me dediqué fue a defender las políticas del presupuesto, las más en el presupuesto, para un mejor bienestar para los mexicanos. Esa es la parte del presupuesto que más me ocupó, requiere estudio, requiere muchos números, etcétera, etcétera. En la parte de la Comisión de Hacienda, pues se pasaron varias iniciativas, además de las consideraciones del presupuesto. Una de las más importantes que creo que finalmente logramos se refiere básicamente al tema del tratamiento a las pequeñas y medianas empresas y la inversión en las pequeñas y medianas empresas. Nos costó mucho trabajo también, pero principalmente una iniciativa que yo he estado trabajando personalmente, es la de la ley de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Por qué? Porque los fondos de ahorro para el retiro muy pronto van a administrar más del 50% de los fondos disponibles para la inversión principalmente y tienen que ser muy bien manejados. Entonces, yo siento que hay que trabajar muchísimo en la parte del gobierno corporativo, de las Afores. Hay que trabajar muchísimo en los límites, en la parte correspondiente a lo que pueden invertir en el extranjero. Y hay que trabajar muchísimo en cómo contribuir a que las Afores tengan, digo yo, nichos específicos de desarrollo. Ojalá pudiéramos poner cajones, pero no lo sé. Estoy tratando de seguir trabajando en ello. Pero principalmente las pequeñas y medianas empresas a través de fondos, no individualmente, sino a través de fondos. La pequeña y mediana empresa no es la chiquitita que requiere 3 mil pesos. O sea, las pequeñas y medianas empresas son empresas que requieren 50 millones de pesos en promedio. Y se pueden administrar a través de fondos. Y esas administraciones de fondos requieren regularse porque la toma de riesgos de las administradoras del retiro es muy prudente y muchas veces no se quieren meter a esos temas. Pero se pueden hacer trabajos muy buenos con fondos especializados. Y esa es la parte que más, más, más me ha metido muchísimo. Muchísimo. Otro tema que me ha consumido ya los tres años y ahora voy a seguir trabajando a través del IMSS es el famoso CICAMED, el Sistema de Control Automatizado de Medicamentos. Mi tesis es que si tuviéramos un control digital desde el momento de que se piden los medicamentos por cada entidad y los pudiéramos darle seguimiento desde el momento en que son comprados y son enviados, creo que el problema del abasto de medicamentos se arreglaría. Primero traté de hacerlo a través del sistema anterior que no estaba incluyendo al IMSS y en Star, pero ahora estoy muy metida en la parte correspondiente a mejorar en el IMSS la parte de la base de datos que ya el IMSS tiene. Y como le devolvieron, se está centralizando el sistema de manera voluntaria de trabajo que hacen los estados, pues ahora voy a trabajar con el IMSS Bienestar para que el CICAMED funcione muy bien. Otro punto que me interesa muchísimo y que he estado trabajando mucho es la Guardia Nacional Verde, a donde he estado impulsando políticas e iniciativas para que la Guardia Nacional cuide nuestros bosques. Entonces, un pedazo de la Guardia Nacional, una porción de la Guardia Nacional cuide nuestros bosques porque nuestros bosques y nuestras reservas naturales están sujetas a deforestación. Y creo que podemos utilizar un aparato importante porque es una cuestión de seguridad. La otra parte importante que he trabajado es el Tratado de Libro de Comercio con Centroamérica. Se aprobó la iniciativa por la Comisión de Economía y está en la Secretaría de Economía y voy a seguir insistiendo en que se ejecute. ¿Por qué? Porque ya tenemos un Tratado de Libro de Comercio con Centroamérica, pero creo que es muy importante que los migrantes sean considerados adentro de esto. Políticas migratorias, nuestras fronteras sures, una coladera, no tenemos nada, no tenemos ninguna cooperación por parte de los centroamericanos para ayudarnos a controlar la migración ilegal. Y creo que es importantísimo hacerlo a través del Tratado de Libro de Comercio que tenemos. En la Comisión de Medio Ambiente, en la que también participé, uno de los puntos más importantes que se lograron fue la protección de los humedales. Es algo que he estado trabajando muchísimo, de las reservas naturales y de los humedales en particular, por ser sujetos, como son anegables y no anegables, ser sujetos a invasiones y obviamente afectan todo nuestro sistema ecológico. En la parte de educación, he estado impulsando dos iniciativas importantes. Una de hacer la inteligencia artificial un tema obligatorio desde la educación básica hasta la universidad. Creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, hay que entenderla muy bien para poderla manejar bien y hay que reorientar la educación vocacional de nuestros alumnos en México, de nuestros estudiantes, para todo aquello que va a ser desplazado por la inteligencia artificial. Entonces es importantísima la conciencia de la inteligencia artificial en los medios académicos. Y la otra parte importantísima que creo que es fundamental, que está en la ley, pero no está desglosada, es la educación financiera desde los chiquititos hasta la universidad. Uno de los grandes problemas que encuentro en el emprendimiento mexicano es que no conocen sus números y conocer los números es algo súper importante, conocer las finanzas es algo súper importante para cualquier mexicano y mexicana desde cualquier edad. Entonces esa educación financiera es algo que nos va a ayudar muchísimo a crear muy buenos empresarios y buenos administradores de sus propios fondos. Otro punto importante que estoy trabajando es el FAIS, el Fondo de Apoyo para las Instituciones Sociales, que el uso de algunos municipios está mal acomodado y le está dando usos políticos y es realmente para vivienda principalmente y para apoyo a la mujer. Y el otro punto importante es el uso de los fondos de los municipios, que muchas veces no hacen nada en infraestructura, sino nada más en embellecer sus parques y sus cosas y no hacen absolutamente nada en infraestructura productiva, como por ejemplo las plantas de tratamiento de agua, que son urgentes en cada municipio. El trabajo de campo que todos los diputados hacemos, en mi caso trabajé mucho en Chiapas, empoderando a la mujer, principalmente estableciendo una plataforma para que puedan comercializar sus productos artesanales a precios justos internacionales y entonces les cae muchísimo más dinerito y eso lo he estado trabajando muchísimo. También el apoyo a productores de café, cacao, leche, que finalmente el problema en Chiapas es la intermediación, el coyotaje. Y si nosotros le damos valor agregado a cada uno de estos productos y no los venden a pie de camino, a través de intermediarios mejorarán su ingreso y eso, el esfuerzo es importante para la banca de desarrollo, que es lo que hemos estado promoviendo, en la parte correspondiente a tecnologías nuevas de la agroindustria para transformar sus productos. En la parte macro, digamos, del estado de Chiapas, he estado trabajando en dos grandes puntos fundamentales. Puerto Chiapas. Puerto Chiapas tiene que estar totalmente desasolvado todo el tiempo para que pueda ser una salida, no nada más a la costa oeste de los Estados Unidos y a la costa oeste de México y de Centroamérica y Sudamérica, sino también hacia Asia. Asia es uno de los grandes consumidores de alimentos y Chiapas es uno de los principales productores de alimentos. Y afortunadamente ya el presidente ordenó que Puerto Chiapas, como parte del complejo del corredor transísmico, esté siempre desasolvado. Yo quisiera que eso fuera una política, una iniciativa que quedara absolutamente plasmada en nuestras leyes para que siempre esté desasolvado y tengan nuestros productores la posibilidad de sacar cuestiones agrícolas y alimentos. Y finalmente, algo súper importante que me ha confiado últimamente el próximo gobernador de Chiapas es el corredor industrial de la frontera sur. Es una manera de industrializar a Chiapas, a donde lo que vamos a hacer es generar una franja. El primer polo de desarrollo empieza en Tapachula. Una franja industrial a donde vamos a darles motivaciones fiscales a las empresas que exportan a Sudamérica que se vengan a instalar a ese corredor y que le den trabajo no nada más a nuestros champanecos y nuestros sureños, sino también a los migrantes que están esperando entrar a Estados Unidos. Como ustedes saben, la presión es impresionante. Y ya nombraron o han estado en iniciativas en el Senado de Estados Unidos para que Chiapas y toda la frontera sur sea uno de los principales lugares de espera. Entonces, qué mejor que no darles una espera digna a donde básicamente trabajen en estos complejos industriales que estamos proponiendo y que estamos realizando. Es un gran esfuerzo porque significa traer gas natural, que ha sido un sueño de toda la vida de los chiapanecos, traer gas natural para que las empresas tengan la infraestructura. Implica también cuidar nuestra agua. Estamos trabajando con compradores de créditos de CO2 para básicamente ellos gratis o sin necesidad de que nosotros nos endeudemos, puedan venir a limpiar nuestras aguas, puedan venir a reforestar nuestros bosques. Y eso es lo que me ha tenido más que nada ocupada y apasionada en esta legislatura que afortunadamente Morena me hizo favor de darme la continuidad a través de otro tramo plurinominal a donde yo les seguiré informando año con año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.